...un cibercafé, es el rescate de un espacio también, además estamos aprovechando muy bien estas demarcaciones de policía que se construyeron aproximadamente hace unos 20 años y que pues estaban ahí como abandonadas y muchas de las equipas subatalizadas ahora las estamos convirtiendo en pequeños cafés internet, ciberjoven, se denominan estos nuevos espacios ponemos computadoras, equipamos bien con un convenio que tenemos con Telmex para que el wifi, el internet sea gratuito y entonces tienen los jóvenes en su mismo barrio en su mismo fraccionamiento, cerca de sus escuelas, en este caso del CBT4, de los Cebates pues la oportunidad de ir a hacer sus tareas, la oportunidad de ir a convivir con sus amigos a través de la computadora, a través de la red y todo eso es sin duda un gran apoyo para todos los jóvenes que son lo más valioso que tenemos en el país ¿Cuál es la meta que se tiene para dormir? Tenemos aproximadamente 5 como meta este año en distintos puntos de nuestra ciudad Cada uno de estos nos sale por el orden de cerca de 200 mil pesos ya con los equipos de cómputo, con las instalaciones necesarias para poner internet y desde luego con el personal que necesita atendernos Gracias Gracias